La bienvenida de Sara Carbonero a Instagram no ha podido ser más gratificante. Un buen tartazo en la cara es lo que ha marcado la entrada de la pareja de Iker Casillas en la red social. La periodista daba la bienvenida a Instagram con este vídeo, en el que la podemos ver recibiendo por parte de una amiga un tartazo en la cara. Al vídeo le acompañan estas palabras, en las que Carbonero reconoce que ha tardado mucho en estrenar la cuenta en la red social. Vale, sí, he tardado mucho en estrenarme en Instagram, pero no creo que fuera para esto, Leti. Gracias a todos por la espera. Ya estamos aquí. Estaba buena la tarta. La bloguera estrena por todo lo alto su cuenta personal de Instagram, un perfil en la red social que ya cuenta con 221.000 seguidores. Esta sorpresa habrá dejado a muchos boquiabiertos. Sus seguidores esperan con ansia la segunda publicación de la periodista, que seguro no deja indiferente a nadie. El perfil de Sara fue creado hace tiempo, pero tenía la cuenta abandonada y sin ninguna fotografía, aunque no por falta de interés, sino por falta de tiempo. Pero siempre ha sido muy activa y comenta las cosas que suben sus amigas o familiares. Ahora que tienen más tiempo libre, esperemos que nos sorprendan más a menudo con fotografías y vídeos que muestran el lado más divertido de Sara Carbonero.